Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos el tema de la semana 8 del curso de Psicología, el cual se titula Atención y Memoria. ¿Qué es la atención? La atención es un proceso cognitivo por el cual nosotros podemos seleccionar la información. Ahora bien, hay tipos de atención. Tenemos según el interés del sujeto y tenemos según la actitud del sujeto. Por ejemplo, según el interés del sujeto, podemos decir que es sostenida, selectiva o dividida. ¿Cómo o en qué caso vemos una atención sostenida? Cuando vas a ver una película, tienes que prestar atención a diferentes datos, diferentes cositas, pero el foco se centra en la película. Entonces, es una atención sostenida porque dura ¿cuánto? Una hora y media, dos horas, hasta dos horas y media. Una atención selectiva. ¿Cuándo vemos una atención selectiva? Por ejemplo, cuando hay dos estímulos, pero tú tienes que escoger uno de ellos al cual le vas a enfocar tu atención. Por ejemplo, estás en un salón de clases, el profesor está hablando y tu compañero te está tratando de distraer. Entonces, ¿qué haces? Para prestar, digamos, toda la atención posible, tu cerebro debe ignorar la presencia de tu compañero o ignorar la voz de tu compañero. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa en el caso de que también prestas atención a la clase y prestas atención a lo que trae el compañero? Entonces, es una atención dividida porque estás dividiendo la atención en dos focos. El foco que es tu compañero y el foco que es el profesor. Esta es, digamos, la atención según el interés de la persona. Pero ahora veamos un caso que es la actitud de la persona. Es voluntaria e involuntaria. ¿En qué caso, digamos, vemos una atención voluntaria? Cuando la persona está decidida, digamos, a prestar atención. El segundo caso, o el segundo tipo de atención, es según la actitud del hablante. En lo cual podemos tener una atención voluntaria o una atención involuntaria. Ahora sí, viene la parte importante. Memoria. ¿Qué es la memoria? O ¿de qué se ocupa? O ¿cuál es la función de la memoria? La memoria es un proceso cognitivo que nos permite almacenar y evocar información. No te vayas a olvidar. Almacenar y evocar información. ¿Pero qué es esto de almacenar y evocar? Para empezar, el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de 2.5 petabytes. Y para que te hagas una idea, un petabyte equivale a un millón de gigabytes. ¿Ok? Así, sí, es exactamente lo que tienes en tu pequeña memoria, microSD en el celular. Lo que mide en gigas. Ok, ahora imagina un millón de gigas. Y ahora imagina 2.5. De esa parte es el almacenamiento. Y ahora vemos la parte de evocación. Evocar es, digamos, recordar. Que los recuerdos salgan a la luz. Ahora, la evocación puede ser de dos tipos. Espontánea o una evocación voluntaria. ¿Bien? Tal cual. Voluntaria es cuando, digamos, te hago una pregunta. Dime, ¿cuáles son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son el aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento, el razonamiento, la memoria, la atención, la sensación, la percepción, etc. Muy bien, entonces esos son los procesos cognitivos. O sea, te hice una pregunta y tú voluntariamente recordaste la respuesta. Entonces eso es, digamos, una evocación voluntaria. Pero ahora hay otra evocación espontánea. ¿Ok? Que puede ser de dos tipos, ¿no? Una evocación inusitada y una evocación asociativa. Veamos dos casos. La cartulina. Eso que acaban de ver fue una evocación inusitada. Ahora veamos el caso de la asociativa. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, más o menos de Europa, creo. Y fue uno de los motivos de la Revolución Francesa. ¿Pero qué tendrá que ver con Bertrand Russell, si él nació años después? Perfecto. Entonces ya tenemos una idea de lo que es almacenamiento y tenemos una idea de lo que es la evocación. Ahora, hay teorías cognitivas sobre el procesamiento de la información. En la cual se inicia en que nosotros tenemos que tener un registro de la información que está ingresando aquí. O sea, va a haber un proceso de atención, sensación y percepción. En este momento, tú estás atendiendo a la clase. ¿Ok? Estás atendiendo a lo que yo te estoy diciendo o a la pizarra. Entonces, eso va a generar una sensación visual, una sensación auditiva. ¿Cierto? Una sensación visual, ¿ok? Y una sensación auditiva. Perfecto. Y esto va a generar una percepción ahora. Porque tú le estás dando significado, ¿ok? La percepción conllevará que haya un pensamiento. Entonces, tú, ahora mismo, estás dándole un significado a las palabras que te estoy diciendo. Estás dándole un orden, un significado, un modo de importancia a las palabras que están plasmadas en esta pizarra. ¿Bien? Entonces, eso de ahí es un registro. Esa es la primera etapa de la información. Tu cerebro va a ir registrando toda la información que va a ingresar. La segunda etapa es el almacenamiento. Recuerda, toda información va a pasar por la memoria sensorial, para empezar. Luego va a ir a la memoria de corto plazo. Una repetición. Si ponemos un poco de esfuerzo, pasará a la memoria a largo plazo. ¿Ok? Ahora, como información previa, ¿no? La memoria a corto plazo, digamos, tiene una capacidad limitada, ¿cierto? Para tener y mantener información. En cambio, la memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. Por ejemplo, si te pregunto tu cumpleaños, me puedes decir cuándo cumples años tú. ¿Cierto? O sea, es algo que lo vas a recordar, supongo, para toda la vida. Tiene significado. ¿Ok? Y tiene un grado de importancia, recordar tu cumpleaños. En cambio, si te pregunto, por ejemplo, ¿qué comiste hace cuatro días? ¿Ok? Bueno, ¿qué comí hace cuatro días? No recuerdo si fue ají de gallín o si fue toco. Entonces, no recuerdas bien, ¿cierto? Eso pasa porque esta memoria a corto plazo tiende a irse al olvido cuando la información es irrelevante. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el olvido. Pero te estoy dando una teoría previa, ¿no? Para cuando veamos las memorias. La última etapa por donde tiene que pasar la información es la recuperación. O sea, cuando tú quieres recuperar información, o sea, cuando tú te vas a evocar información, primero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ubicarte en un tiempo y espacio. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sonreíste? Entonces, tratarás de ubicarte en un tiempo y espacio. O sea, tratarás de recordar, por ejemplo, una situación alegre. Puede ser el caso de la academia, ¿cierto? O algún compañero lanzó una broma o el profesor de una manera didáctica logró concentrar la atención de los alumnos y eso les sacó una sonrisa. Otro caso, por ejemplo, puede ser que vi las palabras alcanzó vacante, ¿cierto? Entonces eso me sacó una sonrisa. Bien, entonces te das cuenta que tienes que ubicarte en un tiempo y un espacio. O sea, darte cuenta de que esa información ya la tienes aquí. Eso es reconocer. Y luego seguir a recordar, o sea, evocar, sacar a luz el recuerdo. Entonces, esto se le llama la teoría cognitiva del procesamiento de la información. Pero ahora tenemos una segunda manera de estudiar la memoria, la cual es a través del enfoque modélico propuesto por Atkinson y Schiffrin. Este modelo nació en 1968 y sostenía que la información podía ingresar a nuestro cerebro de forma paralela en los distintos sentidos que tenemos. Ahora mismo, toda la información que yo te estoy dando está ingresando de manera visual y también auditiva. Pero también estás sufriendo de sensaciones de tacto, kinestésicas, al momento en que, por ejemplo, estás escribiendo esto, estás anotando algo que estoy diciendo. Entonces, todos estos sentidos van de manera paralela, van de manera igual hacia una parte de nuestro cerebro donde va a darse un almacén sensorial. Pero este almacén sensorial no es categórico, o sea, es precategórico y no tiene significado. Las palabras, tú no escuchas las palabras. Tú lo que haces es analizar el significado de estas. Es porque la memoria sensorial es súper limitada y la cantidad de tiempo que requiere para recordarse, como para prestarle atención, es mínima. Es de 1 a 2 segundos. Entonces, no te da tiempo de darle un significado a este contenido informativo. Entonces, esta información sensorial luego se va a dirigir al almacén de la memoria a corto plazo. Por cierto, la memoria a corto plazo también es llamada memoria de trabajo, memoria operativa, memoria primaria o memoria inmediata. Una vez llegada a esta memoria a corto plazo, lo cual para que llegue a este tipo de memoria a corto plazo tiene que haber un tiempo de 15 segundos a 30 segundos en concentración, ¿ok? En la presta de atención. Una vez que llega a esta memoria a corto plazo, ¿qué ocurre? Hay una categorización y hay un grado de significancia a esta memoria. Imagina que te digo, grábate la siguiente secuencia de números, 8301132, ¿cierto? Yo te digo, grábate esa secuencia y, por ejemplo, tú me puedes decir, claro, 83012, y te puedes confundir, ¿ok? Puedes perderlo, puedes perder, digamos, el recuerdo de lo que te he dicho. No lo vas a almacenar completamente, o puede que sí. Pero en cualquiera de los dos casos, tú le has prestado un tiempo mayor a dos segundos de atención. Entonces, eso irá a tu memoria a corto plazo. Pero, ¿cómo irá a tu memoria a corto plazo? No irá como los números así, todos puestos en orden. Irá como, esta persona me dijo que memorice y recuerde un número. Y creo que este número era algo largo. Así, tal cual, va a ir a tu memoria. Pero, ¿a qué memoria? Irá a corto plazo. ¿Ok? Y por ahí, digamos, si es que puedes recordarla, perfecto. ¿Ok? También está en tu memoria a corto plazo. Porque seguro tú lo has estado repitiendo en tu mente, ¿cierto? Lo repites, lo repites. Entonces, tú has dicho 83011 y tal. Yo lo puedo recordar, ¿cierto? Es porque lo he estado repitiendo. Entonces, eso también está en la memoria a corto plazo. Por eso se llama memoria de trabajo. Porque cuando alguien te ha dado una orden, tú puedes recordarla fácilmente. Hasta que finalices la orden. Aquí está, por ejemplo, las respuestas a lo que yo te pregunto. ¿Qué comiste ayer? Tú me respondes lentejas. ¿Y qué comiste anteayer? Me respondes tallarines. ¿Y qué comiste ante ayer, no? Y, bueno, no sabes muy bien la respuesta, ¿no? ¿Crees que es esto? ¿Crees que es lo otro? Pero, ¿cuánto dura esta memoria? Esta memoria no excede a la semana. Ok, ni siquiera alcanza los cinco días de duración. ¿Bien? Esta memoria tiende a ir al olvido. Porque el contenido informativo tiende a ser irrelevante para nosotros. O sea, no tiene importancia, no tiene altos grados de importancia. Tiene significado, sí. Pero no un significado muy importante como para que entre al almacén a largo plazo. Entonces, si digamos, lo seguimos repitiendo, para no olvidarlo, pero si lo repetimos tantas veces y le damos un contenido significativo a esta memoria, además de categorizarla, esto es importante, en estas dos hay categorización del contenido informativo, irá a la memoria a largo plazo. Y esta memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada de tiempo. ¿Ok? Tiene una capacidad ilimitada de tiempo. Por ejemplo, tú mismo ahora tienes la tabla de multiplicar en tu memoria a largo plazo. Ya lo tienes ahí, tatuado en tu cerebro. ¿Por qué? Porque tiene grado significativo. Bien, por ejemplo, tu mamá para explicarte la tabla de multiplicar te estuvo agarrando con la correa varias veces. Ok, pero hay un sentimiento ahí, ¿no? Hay un sentimiento quizás de miedo, quizás de no sé qué, alegría si eres masoquista, pero ya. O sea, hay un sentimiento de por medio y eso hace que tenga un significado de ese recuerdo. En el caso de llegabas tarde y ¿qué te dan? Una regla en la mano, con una regla en los pies, te hacían sentar de rodillas sobre chapas. Entonces, recuerda esta secuencia de la memoria sensorial. Dura poco, va a la memoria a corto plazo. Por cierto, un dato extra es que esta memoria puede contener desde 5 a 9 unidades informativas. Ahora te voy a explicar qué es una unidad informativa, ¿no? A corto plazo y luego pasa a la memoria a largo plazo. Si es que no se sigue repasando, puede ir a corto plazo y de corto plazo puede ir al olvido, ¿ok? Entonces, este traslado de la de corto plazo a la de largo plazo se llama ensayo elaborativo. Un ensayo elaborativo es ese proceso por donde la memoria a corto plazo se convierte o pasa la información a la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque se codifica, adquiere códigos, ese recuerdo. Y el código puede ser verbal, o sea, una repetición de palabras. El código puede ser visual, icónico, una repetición visoespacial. Ves la misma imagen todo el tiempo y se te va a quedar aquí. O puede ser una codificación en activa, ¿no? Una codificación en activa es cuando repites una acción, cuando repites situaciones que implican motricidad, ¿cierto? Manejar un auto, ¿ok? Manejar un auto no se le va a olvidar a la persona que está acostumbrada a conducir todas las mañanas, ¿cierto? Eso está en su memoria a largo plazo. Manejar bicicleta para ti, normalmente si utilizas este medio de transporte para ir a la universidad, para ir al colegio, para ir a la academia, no se te va a olvidar cómo manejar una bicicleta, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, también es una codificación en activa. En activa recuerda que significa toda la repetición que incluya, digamos, movimientos, ¿listo? Entonces eso es una codificación. Pero, 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 hay un dato extra que te quiero dar. La memoria sensorial puede ir directamente a la memoria a largo plazo. ¿Cómo? A través de una llamada memoria implícita, también referida como la memoria no verbal. Quiero darte un caso. Tú hueles un perfume. Y este perfume te hace recordar a alguien. Entonces, hasta ahí está la memoria sensorial. Pero este olor te hace recordar a alguien. O sea, por más que no hayas visto a este alguien en un buen tiempo, te hace recordar, te hace revivirlo aquí. Entonces, de la memoria sensorial dirige a un recuerdo, un recuerdo que puede durar cuatro años, ¿no? O sea, cuatro años este olor, este perfume lo usaba esta persona y en cuatro años no lo he visto. Pero lo recuerdo. Está en tu memoria a largo plazo. A través de algo llamado memoria emocional. ¿Ok? Le has dado un contenido emocional a lo que quieres recordar. En este caso, al olor. Es parte de la memoria implícita. Es parte de la memoria no verbal. O sea, es una memoria, digamos, de acto. ¿Ok? De cómo te hizo sentir. Una memoria emocional, por ejemplo, es cómo me hizo sentir. Cómo me sentí en esta ocasión. Eso es una memoria emocional. Otro tipo de memoria implícita también es la memoria procedimental. Que es lo que te acabo de comentar, ¿no? Si hay una codificación en activa, o sea, si repites motrizmente actividades, las vas a recordar. Y eso va en una memoria llamada memoria procedimental. La memoria implícita es un tipo de memoria de largo plazo. La memoria implícita es un tipo de memoria de largo plazo que almacena recuerdos, ¿ok? Que son de acto. O sea, cosas del momento. Y son de dos tipos. La memoria emocional y la memoria procedimental. Emocional de cómo me sentí en esta ocasión. Y procedimental de cómo realizo este acto. Pero también la memoria, así como existe implícita, también existe memoria explícita o verbal. Ojo, ¿eh? Porque la memoria a largo plazo también, digamos, la podemos expresar con palabras. Y es el caso de dos memorias. Una llamada memoria semántica y otra llamada memoria episodica. Imagínate, ¿no? Que tú llegas a casa y tus padres te preguntan, o tu papá te pregunta, este, ¿cómo te fue en el colegio? O te pregunta, oye, ¿cómo te fue en la academia? O te pregunta, ¿cómo te fue en la universidad? Y tú le empiezas a narrar tu día. Bueno, la verdad es que me levanté, tomé desayuno, llegué a San Marcos, este, me senté, empecé a entrar en salud de clases, tuve fundamentos de cálculo, obtuve cálculo vectorial, me senté, presté atención, el profesor hizo esto, hizo esto, hizo tal, tal. Entonces, empiezo a narrarte episodios. Eso es la memoria episodica. Una memoria diaria, una memoria cotidiana, una memoria vivencial. También tenemos otra memoria, que es la memoria semántica. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿qué es la aceleración? ¿Cierto? ¿Qué es la aceleración? Entonces, tú me puedes decir dos cosas. Bueno, la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Ok, la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Esa es una definición. Esa es semántica, memoria semántica. La semántica recuerda que era aquella rama de la gramática que se encargaba de estudiar el significado del fenómeno lingüístico. Entonces, este significado lo podemos expresar en palabras o lo podemos expresar en fórmulas. También cuando nosotros evocamos una fórmula, es memoria semántica. Porque estoy recordando una definición. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué es energía? Energía es una propiedad de aquellos cuerpos que siempre se va a conservar. O sea, es una definición. Entonces, eso también es memoria semántica. Bueno, pues bien, entonces, ese es el enfoque modélico de la memoria, recuerda, por Atkinson y Schiffen. Atkinson y Schiffen. ¿Listo? Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Por cierto, te mencioné algo de unidades informativas. Las unidades informativas, digamos, son una cantidad de información que nuestro cerebro puede almacenar. Ahora, vamos a ver una parte importante de este tema, que también es el olvido. ¿Cierto? Cuando nos hemos olvidado bastantes cosas a lo largo de nuestro estudio también. Hasta yo me he olvidado un montón de cosas, de hecho. Bueno, el olvido en sí es un fenómeno natural. O sea, nos ayuda a retener nuevos datos. ¿Bien? Y eliminando, claro, los datos que son menos importantes para nosotros. Ese es el olvido. Es un fenómeno natural de la memoria. Pero, ¿qué pasa? El olvido, digamos, hay teorías cognitivas que, digamos, mencionan el inicio. O por las causas de este olvido, ¿no? En este caso, vamos a ver tres nada más. La primera es el decaimiento de la huella. El decaimiento de la huella se da cuando no repites algo. O sea, en la repetición, prácticamente, en la repetición de una actividad, está su memorización. ¿Ok? Si tú repites algo, lo vas a memorizar. Si lo memorizas, lo puedes expresar. ¿Ok? La falla de recuperación. ¿Cómo es esto de la falla de recuperación? Es el fenómeno de... Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cierto? O sea, yo te pregunto, por ejemplo, este... ¿Qué es el diastrofismo? ¿Cierto? Y tú dices... ¡Ah, diastrofismo! Algo con geografía era. Algo con geodinámica interna. Lo tengo ahí, en la punta de la lengua. ¿Cierto? Entonces, hay, ¿qué cosa? Una falla en la recuperación. Porque hay un mal reconocimiento. ¿Ok? ¿Recuerdas? Aquí dijimos recuperación. ¿Y dónde estaba, digamos, el talón de Aquiles de esta recuperación? No está en recordar, porque esa es la más simple, ¿cierto? O sea, sacar la idea de la luz es lo simple. El problema es que no reconoces el tiempo y el espacio donde has vivido ese hecho. Donde has adquirido esa unidad informativa. Entonces, como no hay reconocimiento, no se da la recuperación. ¿Ok? Entonces, eso es la falla en la recuperación. Interferencia es cuando los datos o las unidades informativas se contraponen. La interferencia puede ser retroactiva, ¿ok? O puede ser proactiva, ¿ok? Una interferencia retroactiva es cuando el conocimiento nuevo impide que podamos recordar correctamente o naturalmente conocimiento antiguo. Y una interferencia proactiva es el caso contrario. Cuando el conocimiento antiguo nos impide recordar el nuevo conocimiento, almacenar nuevo conocimiento. Esto se da normalmente cuando estudiamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo ya sé un tema. Yo ya sé este curso. Y ahora voy a dedicarme a estudiar este nuevo curso. Por ejemplo, yo ya sé psicología. Voy a dedicarme a estudiar geografía ahora. Pero, ¿qué pasa? Cuando quiero almacenar datos de geografía, se me empiezan a borrar algunos datos de psicología. Y yo estoy como, no, no, no quiero borrar datos de psicología. O sea, entonces, ahí digamos, ¿qué ocurre? No puede entrar nueva información por dar prioridad al conocimiento antiguo, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo una interferencia proactiva. Ahora, vamos a ver algunas alteraciones de la memoria ya para finalizar y dar paso a las preguntas. Las dos alteraciones de la memoria que te van a preguntar, fijo, 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 son las amnesias y las paramnesias. Las amnesias son de dos tipos, anterógrada y retrógrada. Entonces, a ver, ¿qué es una amnesia? Es, digamos, ya un olvido patológico, ¿no? Se da por, digamos, normalmente un traumatismo. ¿Ok? No sé si has visto en las películas en donde al protagonista lo golpean y no puede recordar lo que le pasó antes. Entonces, cuando no puedes recordar lo que te ha sucedido antes de la lesión, ¿cómo se llama esa amnesia? Se llama amnesia retrógrada. No puedes recordar esta parte, ¿ok? De información. No puedes recordar lo que ha sucedido antes, ¿de qué cosa? Del traumatismo, antes de la lesión, antes del hecho. En cambio, la anterógrada, bueno, por complementarlo, no vas a poder recordar nuevas cosas. No vas a poder almacenar nueva información. Eso es una amnesia, ¿bien? Y una paramnesia, bueno, las paramnesias son de dos tipos, déjà vu y jamais vu. Déjà vu es el fenómeno de lo ya visto y jamais vu es el fenómeno de lo nunca visto. Un déjà vu se da cuando tengo esa sensación de que ya he estado en ese lugar, de que ya he vivido esa situación. Y un jamais vu tienes esa sensación de que no has vivido ese hecho. Aunque en realidad sí lo has, este, sí lo has experimentado. ¿Bien? Entonces, esa es una paramnesia. Ahora, dos, digamos, datos extra. La hiperamnesia y la ecnesia. La hiperamnesia es esa capacidad de recordar todo a detalle, pero es también, igual, tiene un origen patológico. Por ejemplo, las personas con depresión tienen mayor capacidad para recordar los hechos. Pero hechos, digamos, este, con cargas emocionales fuertes y tristes, ¿cierto? Melancólicas. Entonces, tienen facilidad para recordarlo a detalle. Eso es hipernesia, una facilidad para recordar las cosas. La ecnesia, por otra parte, es como quedarte atrapado en un recuerdo y revivirlo. Sentir que estás en ese recuerdo. Imagínate quedarte atrapado en un momento del pasado y revivirlo cada vez, ¿cierto? Esa es una ecnesia. Listo. Entonces, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Pregunta número 1. Margarita le cuenta a su hija Valeria cómo fueron los momentos previos a su nacimiento. Para relatar dichos sucesos, Margarita requiere hacer uso de su memoria. A. Procedimental. B. Emocional. C. Asociativa. D. Episódica. O. E. Semántica. Bueno, para la pregunta 1, comentan, ¿no? Que una madre le está contando a su hija cómo fueron los momentos antes de que ella naciera. Entonces, bueno, nos dan una serie de alternativas y pues aprovechando que tenemos esta alternativa vamos a recordar, ¿no? Una memoria procedimental, ¿de qué se encargaba? Perfecto. Se encargaba de recordar, evocar información que hayamos adquirido a través de la repetición de movimientos. A través de actividad motriz, ¿cierto? Esa es memoria procedimental. Muy bien. La memoria emocional. Perfecto. Es otro caso de la memoria implícita que nos permite recordar cómo nos sentíamos en ese momento. Esa es memoria emocional. Memoria asociativa. No sé si lo he mencionado, pero la memoria asociativa también se encarga, digamos, es una memoria relacional. Te doy un ejemplo y tú puedes recordar cosas acerca de ese tema del cual te he dado un ejemplo. Memoria episodica. Podemos recordar, digamos, momentos de nuestras vidas, ¿cierto? Memoria semántica, recordamos el significado de algunas cosas. Entonces, ¿tú qué crees que memoria utilice esta mamá? Utilizará, perfecto, la memoria episodica y la clave sería D. Pregunta 2. Hace cinco años, Grecia leyó la obra Crimen y castigo, por única vez, quedando fascinada con dicha lectura. Sin embargo, actualmente hay algunos pasajes que ya no recuerda tan bien como antes. Este caso ilustra el olvido debido a... Perfecto, la oportunidad de hablar del olvido. Recuerda que el olvido tenía las causas de falla de recuperación, interferencia o decaimiento de la huella. Entonces, la falla de recuperación, ¿cuándo se daba? ¿Cierto? El fenómeno de la punta de la lengua, ¿cierto? Lo tengo en la punta de la lengua. Porque había un error ubicarnos en un espacio-tiempo del momento en que nos dieron esa información. Del momento en el que estábamos realizando esa actividad que queremos recordar y no podemos. Interferencia. ¿Recuerdas que te dije? Que hay dos tipos de interferencia, la retroactiva y la proactiva. Más que nada, un recuerdo produce o obstruye el nuevo aprendizaje de otro. O la evocación de otro. Decaimiento de la huella. Se da cuando no practicas algo por mucho tiempo y pues tiende a olvidarse algunas cosas. Entonces, en este caso, la pregunta 2 nos da el ejemplo del decaimiento de la huella. Si has marcado eso, la clave sería, es correcto, la clave sería la letra A. Pregunta número 3. En el último campeonato mundial de fútbol, muchas personas en diferentes partes del mundo se mantuvieron concentradas observando la final del campeonato entre Francia y Croacia. El mencionado caso ejemplifica el uso principalmente de la atención. Bueno, nos hablan de una atención según el interés de los sujetos que van a ver este partido de aquí. Entonces, recuerda que habían tres clasificaciones según el interés. Una atención sostenida. Muy bien. Una atención sostenida, la cual la podríamos mantener en periodos largos de tiempo. Una atención dividida cuando dividíamos los focos. ¿Cierto? Prestamos atención a dos cosas a la vez. Y una atención selectiva, la cual seleccionaba un único foco para centrar nuestra atención. Entonces, como los partidos de fútbol no acostumbran a durar mucho, la clave sería la atención sostenida por mantener la atención en un periodo largo de tiempo. La clave sería la letra C. Atención sostenida. Pregunta número 4. ¿En los siguientes enunciados señale verdadero o falso según corresponda en relación a las alteraciones de la memoria? Inciso 1. La amnesia anterior a la edad no permite recordar información anterior a la lesión. Inciso 2. Si la persona reconoce como propio algo que ha vivido, es un caso de amnesia retrógrada. Inciso 3. La amnesia psicológica es un trastorno neurodegenerativo. Bien, primero vamos a establecer, tenemos que establecer la relación de verdad o falsedad. El primer inciso nos menciona que la amnesia anteriorada no nos permite recordar información antes de la lesión. Recuerda, esa es la amnesia retrógrada. Ok, retro, retro, retro es en tiempo pasado. Entonces yo no voy a recordar cosas del pasado. Del pasado a esa lesión. Esa es amnesia retrógrada. Entonces la primera sería falsa. Veamos la segunda. Si la persona reconoce como propio algo que no ha vivido, es un caso de amnesia retrógrada. Bueno, aquí más que nada eso de lo he vivido o no lo he vivido, no es una amnesia, sino más bien es una paramnesia. Así que ahí también sería falso. Por cierto, las paramnesias eran el fenómeno de Deja Vu y Jamais Vu, de lo ya visto y de lo nunca visto. Veamos el inciso 3. La amnesia psicológica es un trastorno neurodegenerativo. El trastorno neurodegenerativo más común es el Alzheimer, ¿cierto? Y la amnesia psicológica es un trastorno de la memoria causado por un traumatismo, más que nada. Los casos más comunes, ¿no? Sería también un inciso, un enunciado falso. Pregunta número 5. En la evaluación de un examen de conocimientos, un profesor solicita a sus estudiantes que representen los triángulos notables. Para realizar ello, los estudiantes deberán hacerse uso de su memoria. Perfecto, acá tienes una segunda oportunidad para recordar los tipos de memoria. Veamos, procedimental que era. Correcto, cuando a través de recuerdos de repetición de acciones motrices podías recordar algo. Muy bien, emocional, dale, le atinaste. La emocional se daba cuando yo recordaba cómo me sentí en esa ocasión. Asociativa, perfecto. Asocias situaciones, asocias ejemplos. Episódica, cuando empiezo a relatar, digamos, los hechos de mi vida diaria. Eso es una memoria episodica. Semántica, cuando recuerdo los significados de las palabras, de los términos, de la fórmula, etc. También quiero que recuerdes que la procedimental y la emocional pertenecen a la memoria de tipo implícita, no verbal. Y la memoria episodica y semántica pertenecen a la memoria explícita o verbal. Ambas pertenecen a una memoria a largo plazo. Listo. Entonces, según lo que nos dice en la pregunta, digamos, para rendir un examen, ¿ok? Para rendir un examen, un profesor solicita que los estudiantes representen los triángulos notables. ¿Qué te dije? Cuando quieres hacer fórmulas, cuando quieres definir cosas, ¿cierto? ¿Qué tipo de memoria utilizará? ¿Utilizará la memoria emocional? ¿Utilizará la memoria procedimental? No, utilizará la memoria semántica. Perfecto. ¿Cuál sería la clave aquí? La clave sería la letra E. Pregunta número 6. Un anciano de 90 años cuenta a sus nietos sus aventuras de adolescente con lujo de detalles. Podemos afirmar que tiene una buena... Sin embargo, este mismo anciano en su vida diaria se olvida para qué fue a la cocina o para qué abrió el refrigerador. Podemos afirmar que presenta fallas en la... Rellene los espacios con los conceptos correctos. Perfecto. Ahora vamos a hacer un cuadro diferencial entre la memoria a largo y a corto plazo. La memoria a largo plazo, recuerda que tiene una capacidad. Si analizamos la capacidad de ambas, capacidad de la memoria a largo plazo sería ilimitada. Inimitada. En cambio, la capacidad de la memoria a corto plazo sería una capacidad limitada. ¿Cierto? Entonces, esa es una primera diferencia que tenemos respecto a la capacidad de cada una. El tiempo que necesitas para, digamos, de utilizar tu memoria a corto plazo es de 15 segundos a 30 segundos. ¿Ok? Y la memoria a largo plazo se obtiene con una repetición, repetición constante. Esa es otra diferencia. Tenemos la capacidad y tenemos el tiempo que se requiere. También los nombres, ¿no? Las diferencias. La memoria a corto plazo se le llama memoria también de trabajo. También llamada memoria primaria u operativa. Entonces, esos son los nombres. Y la memoria a corto plazo también se le puede llamar permanente. Permanente. O remota. Es otra forma de conocer la memoria a largo plazo. Entonces, respondamos la pregunta. ¿Qué te parece? Si, digamos, esta persona mayor puede recordar las cosas a lujo de detalles, es un buen uso de la memoria a largo plazo. Pero si no puede recordar cosas, digamos, en el día a día del momento, como qué almorzó, o por qué abrió la nevera, o por qué dijo esto, es una memoria a corto plazo, una falla en la memoria a corto plazo. La clave de la pregunta 6 sería la letra D. Última pregunta, número 7. Los casos neuropsicológicos demuestran la existencia de memorias que almacenan recuerdos de hechos y experiencias que se pueden verbalizar fácilmente. También existen memorias que almacenan recuerdos que no se expresan en palabras, sino como conductas automatizadas. Rellena los espacios según los conceptos correctos. Bueno, en la memoria explícita hemos visto que podemos relatar hechos, ¿ok? Hechos y sucesos. ¿Cierto? También es llamada la memoria verbal. Ahí teníamos dos casos, ¿no? La semántica y teníamos la episodica. Y la memoria implícita podíamos relacionarlos con sucesos, pero que se desarrollan definiéndolo, claro, como las emociones. Pero no solo la memoria emocional, también estaba la memoria procedimental. Que era la memoria que utilizábamos para realizar actividad, digamos, como si ya estuvieran programadas. Por lo tanto, la clave en la número 7 sería... Los casos neuropsicológicos demuestran una existencia de memorias a largo plazo explícita, ¿ok? Y Amazon, por cierto, a largo plazo, ¿ah? Las mencionamos ahí. Y también existen memorias que almacenan recuerdos que no se expresan en palabras, pero sí en conductas automatizadas. O sea, tanto emocional como procedimental. Eso sería la memoria a largo plazo implícita o no verbal. Bueno, espero que les haya servido la clase y haya sido desorado. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia para mejorar los videos, por favor, escriban en los comentarios. Muchas gracias.